Buen día, un placer saludables en esta mañana de miércoles. Despertamos con abundante nubosidad y un poco de llovizna. La llovizna se retira a partir de las 10 de la mañana. En Tampa despiertan con temperaturas entre 60 y 61 grados. En el transcurso de la jornada veremos abundante nubosidad en la primera parte del día. Aún algunos aguaceros esporádicos estarán retenidos hacia el sector costero de Tampa y también a áreas del Golfo de México. Eso será todo. Va a filtrarse el sol luego en el horario de la tarde con temperaturas oscilando entre 70 a 71 grados. Los cambios estarán arribando a partir del día de mañana tras la llegada de un preste ártico el cual va a traer temperaturas un poco más heridas hacia la región. Hablamos que el termómetro va a disminuir al rango bajo de los 30, incluso los 20, para la mañana de Navidad y también de vísperas de Navidad. Más información del tiempo y lo que necesitas saber a las 12 y 30.